... ...un tornado ha sacudido el sudeste de Rusia en la región de Amur que hace frontera con China. El temporal ha causado un muerto y 28 heridos, cuatro de ellos graves. Además hay importantes daños materiales y 10.000 personas se han quedado sin electricidad. El gobernador de la región ha prometido ayudas a los que han perdido su casa. Y en Noruega hoy se ha celebrado una ceremonia en el Parlamento que pone fin a los actos institucionales en recuerdo de las víctimas.